Tenemos un paro laboral indefinido hasta ahora, ya tenemos nueve días en paro laboral por reivindicaciones laborales, tanto de empleados contratados, promociones y pasos carreras de empleados. ¿En esas reivindicaciones en qué consiste? Como ya le había dicho, en pasos carreras de empleados, que son el calafone, el nombramiento de personal ocasional y... ¿Solamente aquí en La Vega se está dando? Sí, solamente aquí en La Vega. ¿Cuántos empleados están apoyándolo? Bueno, la mayoría, por lo menos un 80%, porque tenemos empleados también ocasionales que no les compete hacer el paro. ¿Quiere decir que no están dando los servicios? No, no estamos dando los servicios, pero ahorita tenemos una asamblea en la cual definiremos si el paro sigue o paralizamos la labor. Sí, mi nombre es Isidro Ventura, soy Secretario de Prensa y Propaganda de la Federación y también Presidente del Grupo Estudiantes Independientes. Claro, de alguna manera u otra, el paro de empleados no está afectando, porque si ustedes pueden ver, está parado registro, está parado caja, está parado admisión, está parado biblioteca, está parado orientación. Entonces, los estudiantes en este periodo, ahora mismo, es que entran del ciclo básico a carrera. Los estudiantes, hay un periodo de plazo hasta el 15 de este mes, para que los estudiantes de nuevo ingreso puedan entrar. Entonces, de alguna manera, si ellos no pueden acceder a caja a hacer su pago, lamentablemente el caso sale afectado, porque ahorita pasa el plazo. Entonces, ¿quién es el culpable de todo esto? El culpable de todo esto es el director Gerayno Caminero. Nosotros lo culpamos a él, porque este impasse no hubiese podido llegar, y si él quizás se pone de acuerdo con los empleados. Es un impasse de más manejo en su función de administrador y de la Universidad de Santo Domingo. Y nosotros, como estudiantes, le vamos a dar un compás de espera hasta ahora, hasta las 2 de la tarde. Si a las 2 de la tarde no se haces hoy este problema, de que se abra caja, de que se abra registro, de que se abran todos los estamentos de aquí, de la UAS, nosotros acompañaremos la lucha más violenta, conjunto con los empleados, acompañaremos esta lucha, y vamos a hacer todos los desueltos que haya que hacer aquí, en la UAS de la UAS. ¡Gracias!